Hola mis adorados, estamos aquí en Mucho que Contar, recordando... Secretos de los Famosos Lucero y Mijares darán juntos un concierto, así lo podrás ver. Muchos fans de los cantantes han pedido que Lucero y Mijares hagan una gira juntos y es que el próximo 15 de septiembre, desde la página de Facebook de Sam's Club, Lucero y Mijares darán un concierto virtual. La novia de América y el intérprete de Uno entre Mil fungen actualmente como jueces junto a la carismática actriz Itati en el programa de televisión El Retador. Siempre amigos, regresa. Este 15 de septiembre compartiremos una noche mexicana espectacular en un increíble concierto virtual a las 19 horas junto a Sam's, se lee en la cuenta de Instagram de la tienda. Y es que el cantante Mijares también hizo la publicación y en la descripción se puede leer lo mismo. Y es que el espectáculo Siempre Amigos se presentó de manera global por internet por primera vez el 22 de mayo pasado, 10 años después de la separación de estos famosos cantantes, Lucero y Mijares. Los hijos de ambos fueron parte del concierto y desde entonces Lucerito Mijares se ha convertido en la consentida de las redes sociales. Y es que el pasado concierto la cantante y actriz Lucero sorprendió a todos sus fans al mostrar el vestido de novia con el que se casó con Mijares a quien le hizo recordar el momento cuando caminaron hacia el altar y se prometieron amor eterno. Durante el concierto en internet, siempre amigos que ofrecieron juntos el mes de mayo. Dijimos que iba a haber sorpresas esta noche y te tengo una sorpresa que ahorita te voy a enseñar. Te vas a sorprender Manuelito, ya verás, expresó Lucero durante el concierto. Te tengo una sorpresa, el otro día encontré en la casa, ya sabes que en la onda de la pandemia hacemos limpieza y todo. Y aunque yo no he movido ni un dedo en cuanto a los cajones y eso, pero el otro día de pronto veo en el vestidor un paquete y dije, ¿y este paquete qué será o qué pasó? Y era mi vestido de novia, te lo juro que tengo mi vestido de novia, dijo muy emocionada Lucero. Y es que en este concierto no está confirmado si Lucerito Mijares y José Manuel estarán presentes, como en el anterior concierto. Para unirte a este nuevo concierto que darán estos famosos cantantes Lucero y Mijares, debes entrar en el enlace que Mijares posteó en su cuenta oficial de Instagram, donde solicitan unirte a un grupo de Facebook, dar tu nombre y correo electrónico y tener tu membresía vigente de la tienda. ¿Y tú, vas a ver este nuevo concierto de Lucero y Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!